A favor de la vida Hace tiempo escuché a un padre contar cómo le había hecho a su hija un pedido muy inusual. Ella estaba por partir hacia la universidad y él le pidió, hija, quiero que me evalúes en mi coherencia como padre, poneme un puntaje con la nota que me merezca. Esto es Una Luz en el Camino, un análisis de nuestra vida cotidiana, con el licenciado Rodrigo Arias. Estábamos en vivo en un programa televisivo abordando el tema de cómo lograr el equilibrio entre la dedicación al trabajo y la dedicación a la familia. Uno de los panelistas, profesional exitoso y padre de una hija ya casada, de pronto sorprendió con este testimonio. Nos contó que cuando su hija tenía 17 años decidió irse a estudiar lejos de casa. A los padres les costó aceptar esa decisión, pero hicieron sinceramente el esfuerzo de apoyarla. Cuando se acercaba el momento de su partida, el papá buscó tener a solas una charla muy especial con su hija. Fue allí que la sorprendió con la siguiente propuesta. Antes de que te vayas, hija, te voy a pedir que me pongas un puntaje en la coherencia que he tenido como padre. Nada más y nada menos. Este papá se animó a pedirle a su hija que lo evaluara en un tema tan delicado como lo es la coherencia en la paternidad. Nuestro amigo terminó su testimonio contando que el puntaje que su hija le colocó quedó como un secreto entre ambos para siempre. Ni la madre lo sabe. Pero lo que sí puede decir hoy, con mucha satisfacción, es que después de ese diálogo tan sincero que tuvieron, la relación con su hija creció mucho y la disfrutaron aún mucho más. ¿Y nosotros, los que somos padres, podríamos mirar a los ojos a nuestros hijos para hacerles una pregunta así? Creo que más importante que el puntaje que nos pudieran colocar sería la experiencia de buscar un diálogo profundo y sincero con nuestros hijos. Porque aunque la puntuación no fuera buena, tener un diálogo de este tipo con nuestros hijos sería un paso muy, muy positivo. ¿No te parece? Crecer en la relación con nuestros hijos siempre es un desafío. Y pocas cosas nos harán más felices, tanto a padres como a hijos. Por esto, desde nuestro programa, queremos animarte a seguir buscando este crecimiento. Y para ello, queremos obsequiarte una herramienta, la revista Entre Familia, escrita por especialistas en el tema. Es totalmente gratuita. La revista Entre Familia te ayudará a profundizar los vínculos con tus seres queridos. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir... Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video